Si veo que hay mucho apoyo en este vídeo y se suscriben por lo menos 200 personas nuevas al canal en menos de 24 horas, os subiré un vídeo de tips de mercado en WebApp y de cómo estoy ganando monedas. ¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime. En la imagen tienes toda la información necesaria para proceder. No pierdas más tu tiempo y únete ya. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio. Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO. Utilizarlo y pues ya está. Muy buenas chicos, ya está aquí la web ABP. Estuvimos bastante rato en la web ABP y bueno, de momento pues tengo 12.000 monedas. Se me están vendiendo más cositas y como dije al principio del vídeo, si queréis que os suba un vídeo de cómo estoy ganando monedas en la web ABP, pues quiero ver mucho apoyo en este mismo vídeo porque mañana subiré ese vídeo. Además de que mañana se viene a Play, así que si queréis ver contenido, tengo que ver que hay apoyo. En este caso chicos, tenemos que comentar algo bastante importante y es el fallo que hay en el mercado actualmente, que no he visto a nadie comentarlo, pero me parece un fallo bastante grave porque perjudica también bastante en la experiencia del trading. El fallo es el siguiente, no solo en la experiencia del trading, sino en la experiencia del mercado y en el hecho de poder hacer mejoras, hacer SBCs, también lo va a perjudicar. ¿Por qué? Pues es muy sencillo chicos, para empezar, los brillantes, como veis, están bugueados. Si os fijáis chicos, los no brillantes, que no sé dónde están aquí, están aquí. Vale, los no brillantes tienen como rango mínimo de 150 monedas. Aquí lo tenemos. Obviamente eso no tiene sentido. Al final vas a aprovechar un truco de pujarte todos los que puedas a 150, 200, 300 monedas, alguno te podrás llevar. Es muy complicado, ya os digo, es bastante complicado porque hay mucha competitividad y competencia en este tipo de filtro. Pero uno de los fallos, precio mínimo de 150 monedas, los 675 estos. Primer fallo. Segundo fallo, este fallo no le pongo tanta importancia, pero segundo fallo chicos del mercado, que hay que ver, es el tema de los rangos de los jugadores chicos, sí, de los rangos de los jugadores. Por ejemplo aquí, este postigo, como veis tiene rango normal, ¿no? 300 monedas, precio mínimo, 10.000 precio máximo. Vale, se pueden comprar a menos de 400 monedas fácilmente. Este jugador tiene 650 de rango. Y se descarta por 300 monedas. Recordemos eso. ¿Qué sentido tiene que ahora mismo este no brillante tenga 650 de rango? O este también. ¿Por qué este mea 75 tiene 600 monedas de rango y este no tiene 600 monedas de rango? O sea, tiene 350. ¿Por qué? Obviamente esto es un fallo del juego. No es que los rangos de los jugadores vayan a ser así a partir de ahora. Obviamente esto es un fallo de mercado. Esperemos que pronto se solucione, porque esto también perjudicará a la hora de hacer mejoras de oro. Como esto se queda así. Imaginaos, en vez de comprar oros no brillantes a 400 monedas, los vas a tener que comprar a 600 monedas. ¿Entendéis lo que os digo? Para dar química y todo eso. Entonces, eso perjudica bastante la experiencia. De todos modos, algunas cartas sí que se me han vendido a 700 monedas a pesar de estar caro. Así que no está mal. Pero supongo que esto lo solucionarán. No sé qué opináis en este fallo de mercado. Y otras cositas. Tema mercado general, veo todo muy barato. Veo cartas meta bastante baratas que seguramente a partir de mañana empiecen a subir. Así que si os ha tocado algo, igualmente explicaré en un próximo vídeo qué hacer con lo que os toquen sobres. Pero si queréis que os suba un vídeo explicando qué hacer con lo que os toquen sobres, pues dejar apoyo en este vídeo y comentármelo en comentarios. Yo os lo resumo. Si os ha tocado algo tocho, guardarlo. Pero si queréis una explicación de por qué guardarlo, cuándo venderlo, qué tipo de cartas vender, os lo subiré próximamente. Esta semana os lo intentaré subir lo antes posible. Así que nada. Vídeo bastante breve. Y nada, el fallo en el mercado es ese. Que los no brillantes estaban pues a 350 monedas algunos y otros los ves a 600 monedas. Cosa que no tiene mucho sentido. Simplemente eso. Y eso también perjudica un poco el tema del tradeo. Hay otros tradeos para aplicar, pero en este caso, este tipo de tradeo de pujar a 400 y tal, pues lo perjudica bastante. Así que pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo solucionen pronto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.